Estamos celebrando la educación. Hola, mi nombre es Henry Bellana y soy estudiante de Ingeniería en la Universidad de Don Bosco. Y los motivos por los cuales yo quiero estudiar inglés es porque acá trabajando en el tema de robótica con niños me he dado cuenta de la necesidad de un segundo idioma para comprender el material técnico para poderles transmitir la información y los conocimientos correctamente. Y también porque necesito aprobar los exámenes de creditación como bilingüe acá en el país para poderme graduar.